En estos días, escuché el testimonio de unos familiares de un médico que se llamaba Jesús Oliva. Pero me impresionó oír a la esposa, a la hermana, a los familiares que sufrieron las consecuencias de una captura que finalmente declararon que no había ningún problema, según entendí. La gente sufre. Sufre porque a veces son injustamente encauzados a un juicio. Sufren porque tienen un hijo enfermo, que nace enfermo, vive enfermo y pasa muchos años enfermo. La gente sufre por causa de su fe en Cristo. Hay países en el mundo hoy en día donde por la fe cristiana son perseguidos. Hay países donde entran a atacar a los cristianos en las iglesias, destruyen sus templos, destruyen sus cuerpos. Algo similar y peor ocurría en la época del apóstol Pedro. Cuando él escribió esa carta, precisamente la primera carta, lo escribió a gente que en su mayoría eran creyentes, gentiles, dispersados en todo lo que hoy es Turquía. Turquía y están enfrentando diversas pruebas y sufrimientos por causa de su fe en Jesús. Pero les habla sobre su nueva vida y sobre lo que debe ser su esperanza a pesar de las pruebas. Ya sea por nuestra fe o a pesar de nuestra fe, en el mundo tendremos aflicciones y enfrentaremos sufrimientos. ¿Cuál es nuestra esperanza ante estas diversas pruebas y sufrimientos? Este viernes le hablaba a un grupo de padres de familia en el Liceo Frater Roosevelt y después me abordaba a una maestra del liceo que por muchos años me oyó predicar y ella dice, Pastor, yo muy joven quedé muy impresionada cuando usted dijo, si usted no está sufriendo, tenga paciencia, ya le va a tocar su turno. Y puedo decirle décadas después que ya me tocó mi turno. A todos nos toca el turno de sufrir. ¿Cuántos han sufrido alguna vez? Sí, la gran mayoría hemos sufrido algo. Y el que no, tenga paciencia. Ya le va a tocar su turno. El nuevo nacimiento que Dios da, conlleva una esperanza viva, que es el cielo. En el versículo 3 de 1 Pedro, capítulo 1, Pedro dice una frase que es digna de ser imitada. Alabado sea Dios. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Sí, dígamoslo juntos otra vez. Alabado sea Dios. Todos tenemos motivos por los cuales decir, Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia, Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, Incontaminada. Incontaminada e inmarcitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Por su gran misericordia, Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Alabado sea Dios, esa es la respuesta de Pedro al admirar la salvación de Dios en Jesús. Y esa misericordia, que es no dar el castigo que el ser humano merece. Ese corazón compasivo de Dios hacia nosotros es la base de un nuevo nacimiento. En que descansa este nacimiento, en la resurrección de Jesucristo, quien murió por nuestros pecados en la cruz. Nacer de nuevo, es volver a comenzar a una nueva vida. El yo antes de Cristo, el yo después de Cristo. Cuando oigo decir a Pedro, alabado sea Dios, recuerdo que Pedro sufrió. Pedro fue un hombre a quien lo capturaron, lo encarcelaron, lo azotaron. Y allí, a medianoche, lo despertaron los ángeles y salió de la cárcel y sorprendió a la iglesia. Pedro, un hombre que sabía lo que era sufrir. Y murió, dice la tradición, crucificado. Aunque cuenta que él pidió que lo crucificaran cabeza abajo. Pero supo lo que es el sufrimiento. Y sin embargo, aprendió a decir, alabado sea Dios. Eso me hace pensar en otro hombre que sufrió. David. David sufrió el menosprecio y la minusvalía de su propio padre, de sus hermanos, de su familia. Cuando el profeta Samuel fue en busca del próximo rey de Israel. Llamaron a todos los hijos de Isaí, menos a David. Y cuando Samuel se dio cuenta de que no había sucesor entre todos los hijos de Isaí. Le hizo la pregunta. ¿Tienes algún otro hijo? Sí le dijo, tengo otro, pero ese es el que cuida las ovejas. No creo que se tenga madera para rey. No creo que se tenga carácter para rey. A veces, sufrimos de nuestros mismos padres, el menosprecio, el rechazo, nos subestiman, nos hacen a un lado. Pero Dios en su gracia y en su misericordia, nos escoge y nos levanta hasta ponernos como David en un lugar prominente. Esa es la gracia, la misericordia de Dios. Luego David llega al palacio y sufre la persecución del rey. El mismo Saúl lo persigue, lo quiere matar. Y eso obliga a David a andar perseguido, exiliado, disperso y se reúne con hombres amargados que seguramente lo amargaron más. En fin, la historia de David es también de sufrimiento. Por eso cuando leo el Salmo 103, me impresiona porque sale de un corazón que ha sufrido, pero que ha visto el poder de Dios en su vida. Salmo 103 dice, David mismo se exhorta, como diría aquel, me dije a mí mismo, mí mismo alaba al Señor. Es un buen consejo que tenemos que darnos. Decirle a nuestra propia alma, alma alaba al Señor. ¿Cómo se llama usted? Juan, pues dígase, Juan alaba al Señor. Pedro, alaba al Señor. Tenemos que exhortarnos a levantarnos cada día y en vez de practicar la queja avanza, practicar la alabanza. En vez de levantarnos y quejarnos que hay otra vez madrugada, hay otra vez el tráfico, hay otra vez esa vieja de mi jefe, hay. No se queje, alabe al Señor, levante y se diga, alabado sea Dios, estoy vivo. Alabado sea Dios, tengo una cama donde dormir. Alabado sea Dios, tengo una casa donde pasar la noche. Alabado sea Dios, tengo un trabajo donde ir. Alabado sea Dios, Él me está cuidando. Alabado sea Dios, alabado sea Dios, tenemos más por qué agradecer que por estar pidiendo. Podemos decir juntos, alabado sea Dios, alabado sea Dios, démosle a Él la gloria y la honra. Además David dice, Él perdona todos tus pecados. Con eso ya tenemos suficiente para alabar a Dios. ¿Cuántos saben que pecaron alguna vez? Todos hemos pecado muchas veces y sin embargo Dios nos condenó por esos pecados. Nos perdonó. Motivo suficiente para alabarle. Además dice, y sana todas tus dolencias. La semana pasada me abordó un varón y me dice, pastor, muchas gracias por haber orado en el servicio del miércoles por los enfermos. Usted dijo que sentía necesidad de orar por los enfermos. Y yo vine ese día con un dolor terrible. Tenía cálculos renales. Y a los dos días me salieron los cálculos y estoy sano, gracias a Dios. Dios, a veces estamos aquí, caras vemos cálculos, desconocemos. Pero el Señor sana todas nuestras dolencias. Él sana tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro. Y te cubre de amor y compasión. Ah, mis hermanos, a veces pasamos por situaciones en la vida en las que pareciera que nos quedaremos en la tumba. Nos moriremos. Y habrá velorio y café gratis para todos. Pero cuando la gente piensa que nos vamos a morir, viene el Señor en su misericordia y nos saca del sepulcro. A lo mejor dicen, a saber si va a pasar esta noche. Estas horas son críticas. Es probable que se quede ahí. Es muy delicado lo que está sufriendo. Y viene el Señor y nos levanta. Y la señora respira profundo y dice, casi fui viuda. Para bien o para mal seguiré casada. Pero el Señor nos levanta del sepulcro y nos cubre de amor y compasión. A veces en la vida usted puede sentirse solo y en vez de amado, odiado, rechazado. Pero yo le quiero asegurar que Dios en su gracia y misericordia está dispuesto a cubrirlo a usted de amor y compasión. Porque Dios nos ama y cuando nadie lo ama a usted, Dios sigue amándolo a usted. Y lo va a sacar de cualquier situación difícil que le toque pasar. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Lo que no hace la crema de tortugas no hace Dios. Nos rejuvenece y a veces nos encontramos y la gente nos dice, pero si usted en vez de estar más viejo, más joven se mira. Hermanos amados, es la gracia de Dios. Él nos da esa capacidad de superar tantas cosas. Por eso Pedro le escribe a la gente que sufre y les dice, miren, alabado sea Dios. Porque Él nos dio la oportunidad de ser una nueva creación, de nacer de nuevo. A veces hablamos de alguien y decimos, este no se compone solo pariéndolo de nuevo. Y esto es lo que Dios hace con nosotros, nos pare de nuevo. No físicamente, pero si espiritualmente. Y por eso aquel que robaba, no roba más. Aquel que mentía, no miente más. Aquel que adulteraba, no adultera más. Dios empieza a hacer una obra maravillosa. El nuevo nacimiento. Tenga paciencia. Dios puede obrar en su marido y hacerlo de nuevo. Aunque ya tenga ochenta años. Dios tiene poder para transformar las vidas. Segunda Corintios 5.17 dice, por lo tanto, está en Cristo. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios. Quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. No tomándole en cuenta sus pecados. Y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos. Que se reconcilien con Dios. Ya no más estar peleados con Dios. Ya no más estar echándole la culpa a Dios. Ya no más lejos por nuestro pecado de la relación con Dios. Reconciliémonos con Él. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador. Para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Es decir, en Cristo. Por su gran misericordia, Dios nos ha dado una esperanza viva y una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. La esperanza, cada vez que el tiempo pasa, y no se ve una respuesta, comienza a desvanecerse. Preguntaba esta semana por un hombre que se accidentó en moto y quedó en estado de coma. Cuando usted llega al hospital y mira a su hijo, a su papá o a su esposo que está en estado de coma. Día tras día, llega un momento en que su esperanza se desvanece. Pero la esperanza viva tiene vida en Dios mismo y lo que espera se cumplirá. Como hijos del Rey Jesús, recibiremos una herencia reservada en el cielo. ¿Dónde la recibiremos? Finalmente, cuando ya vemos que no hay esperanza de que nuestro familiar se sane aquí en la tierra. Nosotros tenemos la esperanza de que le espera el cielo, donde no tendrá más llanto, más dolor, ni más enfermedad. Sino que ahí tendrá vida eterna en la presencia de Dios, nuestro Señor. Esa es nuestra esperanza, finalmente. La esperanza cristiana, dice el diccionario, es una virtud teologal por la que se espera que Dios dé los bienes que ha prometido. Y lo que ha prometido para nosotros es vida eterna. Como hijos del Rey Jesús, recibiremos una herencia reservada en el cielo. Esta herencia es indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tenemos que recordar que nuestra herencia no es esta tierra. Este mundo será destruido finalmente para dar lugar a un nuevo cielo y una nueva tierra. El cielo es nuestra esperanza. Es el lugar donde Dios gobierna. La salvación anhelada llegará a su plenitud cuando se revele en los últimos tiempos. ¿Cuántos han recibido alguna herencia alguna vez? Dieciséis. Miren, cualquier herencia que uno recibe aquí en la tierra, se acaba. A veces lo llaman a usted para decirle, mira, tu tía te dejó su casita. Y usted ya va a la aldea a ver la casita de la tía. Esa casita se la dejó a la tía, a su mamá. Y a la mamá se la dejó a su abuela. La casa ya se cae. Y usted recibe una herencia de una casa vieja. También te dejó sus trastos astillados. ¿Qué te dejó su ropa? Usted no la llena. Hay un montón de cosas que a veces recibimos de herencia, que tarde o temprano no sirven para nada. O a veces usted recibe un carro que manejó a su papá, pero sí lo manejó por cuarenta años. ¿Para qué sirve el carro ahora? ¡Chatarra! Ahí está el reloj de tu abuelito. Ya pasó de moda el reloj. Viejo, feo. Cualquier cosa nueva, al rato se vuelve vieja. Por eso tenía el rotulito aquel vehículo viejo, destartalado, atrás, bien pintado, que decía, yo también fui un último modelo. ¿Usted también fue un último modelo, mi hermano? Ahorita ya anda algo desvencijado. Pero en su momento fue un último modelo. Cualquier cosa en esta tierra se oxida, se rompe, se acaba. ¿Sí o no? Agarra usted una chaqueta nueva de cuero, cuélguela allí en su ropero, déjelo ahí. Veinte años, ¿qué va a encontrar a los veinte años? Una cosa llena de moho. Nadie se la va a poner. Cualquier cosa material, finalmente, no sirve. Miren, las herencias terrenales son destructibles, son contaminables, son marchitables, pero la esperanza de tener vida en el cielo con Dios nuestro Señor, esa sí es una herencia maravillosa que no se va a destruir, no se va a contaminar, no se va a marchitar, no pasa de moda, y usted prepárese, muérase tranquilo, que lo espera en el cielo, la esperanza que nosotros tenemos ahora. Bendito sea Dios que tenemos esa esperanza. Hasta ese día de la salvación plena, el poder de Dios nos protege mediante la fe. Mientras llega, el poder de Dios nos protege mediante una fe que permanece, que permanece, pase lo que pase en esta tierra, hasta que se revele la salvación futura y plena cuando Jesús regrese por su iglesia. He aprendido en la vida que los problemas son temporales, la gente que cree es permanente. Dígale a su vecino, su problema es temporal. Sí, además, no hay mal que dure cien años, ni enfermo que los aguante. Los problemas son temporales. Usted está desempleado, no sabe qué hacer. Paciencia, ya vendrá su trabajo y usted va a poder pagar todas sus deudas, ponerse al día con sus diezmos, servir a todos los que necesitan servir. Cambian. Ah, tiene ahorita su casa hipotecada, sienta que la va a perder, no importa que la pierda. Al fin y al cabo, el Señor le proveerá una casa donde vivir. Pero tenga paciencia. Los problemas son temporales. La gente de fe es permanente. No importa lo que venga, usted no abandone su fe. Crea, confíe y permanezca. Versículo seis de primera, Pedro uno dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría. A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. La esperanza viva y la herencia del cielo es motivo de gran alegría. Tome nota que la base de este gozo no se encuentra en las situaciones presentes, sino en la situación prometida. Gran alegría, a pesar de las diversas pruebas que han tenido que sufrir por un tiempo. Los problemas son temporales. Por su fe en Jesús y por su nueva vida, ahora los creyentes ubicados en la actual Turquía están sufriendo a mano de sus amigos y vecinos. Este gozo no es porque sufren, sino a pesar que sufren. Miren esta foto de un crisol, porque las diversas pruebas acrisolan nuestra fe hasta que se revele Jesucristo. El crisol es un vaso fabricado con material refractario que se emplea para fundir metales. El crisol lo utilizaba el artesano para separar los metales de las impurezas. Estas altas temperaturas salían a la superficie y eran retiradas. Al acrisolar el oro puro, se veía que no flotaban impurezas. Asimismo, las pruebas acrisolan la fe y demuestran que la fe pura permanece. Cuando encuentran el oro en las montañas o en los ríos, no lo encuentran totalmente puro, brillante, como lo tenemos en nuestras joyas. Está mezclado con muchos otros elementos y por eso ese oro puesto en un crisol a altas temperaturas se derrite, el oro desciende y todo lo sucio, todo lo que no es oro se eleva. Entonces el artesano limpia y va limpiando. Hoy una vez que los antiguos artesanos podían calcular que el oro ya estaba de buenos quilates con suficiente pureza cuando podían ver reflejado en ese líquido su propia imagen. Y eso es lo que está haciendo Jesús formando su imagen en nosotros. Y para que su imagen sea perfecta a veces tiene que meternos en diversas pruebas para que nos salga el cobre, para que nos salga lo sucio, lo imperfecto y entonces darnos cuenta de que nos faltan. Es en medio de las dificultades que nosotros nos damos cuenta que nos faltan. Dominio propio, paciencia, misericordia, piedad, amor. Esas son las grandes dificultades cuando vemos nosotros que nos faltan. Usted va mañana en su carro y de repente llega atrás a alguien, lo choca y le deja todo remangado su carro nuevo y usted se levanta de su asiento con una serenidad espiritual increíble, con el dominio propio que da el Espíritu Santo, lleno de templanza, de amor y de compasión. Se acerca al otro vehículo y le dice a la señora, distinguida señora, ¿cómo está? ¿No se golpeó? ¿Sus hijos están bien? Eso pasa cuando usted ya es una persona que ha sido acrisolada por las pruebas, pero si usted todavía no lo ha hecho, usted se va a levantar como un energúmeno, un demonio acabado de salir del infierno a decir una serie de barbaridades, a sacar la pistola, a hacer que se yo. Las pruebas hacen que nuestra fe sea acrisolada, sea purificada y eso es lo que permite que usted llegue a ser una persona madura, que va camino a la perfección y cuando ya es perfecto, perfecto, es porque está en una caja de muertos. y entonces se va a la presencia del Señor. Si a usted le falta quitar alguna impureza, pues díganle las pruebas bienvenidas, porque la fe siempre será puesta a prueba. Las pruebas demuestran una fe pura y genuina, que al ser acrisolada por las pruebas demostrará ser digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Creer en Dios, llamar a Dios produce un gozo indescriptible y glorioso, pues obtenemos la salvación. En el versículo 8, 1 Pedro 1 dice Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe que es su salvación. Pedro tuvo el privilegio de ver a Jesús, comer con Jesús, dormir con Jesús, viajar con Jesús, pudo conocerlo. Y sin embargo, cuando Jesús resucitó, se acercó a Pedro y le dijo Pedro, ¿me amas? Tres veces le hizo la pregunta, Pedro, ¿me amas? Y eso que Pedro lo había visto. Pero todos aquellos a los que Pedro les escribe, nunca vieron a Jesús y sin embargo, creyeron. Por eso, es que en Juan 20, 24, ocurre algo importante que dice, Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métele en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío exclamó Tomás, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Este auditorio está hoy lleno de dichosos porque no vieron a Jesús pero creyeron en Jesús. Y aquí estamos con esa confianza. Creemos en Jesús. Jesús esa fe y amor hacia Dios produce un gozo indescriptible y glorioso. A pesar de las diversas pruebas que sufrían, esa fe y amor producían ellos un gozo indescriptible y glorioso al extremo que ocurrían cosas como estas en Hechos 5.40. Entonces llamaron a los apóstoles y luego y luego de azotarlos luego de azotarlos les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso los soltaron. Así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Ah que importante es y usted deja de venir a la iglesia solo porque un hermano no lo saludó que tal si lo azotamos que importante es que nosotros estemos dispuestos a sufrir por causa de Cristo. Abra su Biblia en Hebreos 12.2 Fijemos la mirada en Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe quien por el gozo que le esperaba por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo dígale por favor a su vecino dice el pastor que no se canse no se canse no pierda el ánimo no se desanime está difícil la cosa si está difícil está dura la cosa si está dura la cosa no se canse no se desanime Jesucristo no se desanimó porque él sabía lo que él esperaba y lo mismo nos espera a nosotros el cielo abierto por eso fue que Esteban cuando lo estaban matando a pedradas dice que tenía en su rostro una imagen de gozo de asombro de ilusión porque él veía lo que los demás que lo estaban matando no veían Esteban dice que vio el cielo abierto y a Jesús sentado a la diestra del padre y eso dijo vale la pena las pedradas que me están tirando mi hermano amado vale la pena aguantar la suegra que tienen vale la pena los sufrimientos que lleva vale la pena la oposición que sufre porque un día usted y yo estaremos en la presencia de Cristo Jesús y allá la pasaremos por toda la eternidad alabando al Señor por eso aquí y ahora permanezcamos no se canse no se desanime póngase de piel de piel no se desanime no se desanime